En la Casa Club de Curanilagüe se realizó el lanzamiento oficial del portal Mi Salud, el que beneficiará en un principio a 18.000 usuarios inscritos en el CESFAN Eleuterio Ramírez. Autoridades y funcionarios, representantes de la comunidad, dirigentes sociales e invitados especiales, celebraron este adelanto en materia de salud primaria. El administrador municipal René Guay, representando al alcalde Luegen Nagel, se refirió a esta actividad. Estamos en presencia acá de una iniciativa por parte de la Municipalidad Curanilagüe, plasmada en la de Servicios de Salud, en la cual damos pie a una iniciativa de transparencia y de facilitación de datos para los usuarios, estos 18.000 usuarios que tenemos nosotros en nuestro centro de salud, en la cual pueden de una manera más ágil y facilitarles la información, así como lo dijimos nosotros aquí en la exposición y en el video que se pudo ver acá, en esta linda ceremonia, un acceso más fácil en la cual ellos con una simple clave electrónica, que es la cual pueden acceder de cualquier portal, ya sea móvil o de computador, ver su ficha histórica, saber el peso en la cual tienen y cuáles son los remedios o los fármacos que están utilizando. Esto viene sin lugar a facilitar de tal manera la ayuda de salud hacia los usuarios, que permiten ellos desde su casa tener una bitácora desde su aspecto de salud, y así poder tener una tranquilidad, como así también facilitar la transparencia a esta información. El primer portal de salud ciudadano gratuito que se está implementando en la provincia de Arauco, relacionando directamente con las herramientas, atendiendo todos los procesos de atención del sistema de salud, ya sea en la atención abierta que reciben los pacientes o en pabillones y servicios de hospitalizados. Funciona a través de internet, cualquier tipo de internet y en cualquier aparato que tenga internet, un computador, un teléfono, un tablet, cualquiera sea ellos, y como les decía anteriormente, es gratis. Esperamos que todos los pacientes puedan acceder a ello. Lamentablemente hoy día solo está para los pacientes que se atienden en los SESFAM, pero esperamos que el próximo año ya lo podamos extender para los hospitales de toda la provincia. Dentro de la política de modernización del Estado, que hoy día nos ha pedido el presidente Viñera, nos dimos cita el día de hoy en Curanilagüe para ser testigos del adelanto tecnológico que hoy día presenta el gobierno, que tiene que ver con un portal de salud ambiente web. Así que contentos hoy día de poder participar, esperemos que a la comunidad les pueda ayudar, les pueda resolver algunas dudas y consultas que hoy día puedan tener. Bueno, está hoy día la herramienta para ser ocupada, trabajada. Muy importante tener esta plataforma tecnológica que va a permitir a las personas poder interiorizarse del estado de salud, de sus horas, de sus medicamentos, aprovechando esta nueva tecnología, ¿no es cierto?, la cual el Servicio de Salud Arauco lleva a la vanguardia, y es muy importante acá ahora implementarlo en el SESFAM de Curanilagüe, porque va a permitir que las personas puedan acceder a información relevante, en cuidado, en beneficio de su salud. Señalar que además este portal se extendería para beneficiar a usuarios de la posta San José, gestiones que se realizarán ante el Servicio de Salud Arauco. Se ha tenido la preocupación por parte del Servicio de Salud de la provincia de Arauco de impulsarlo aquí en Curanilagüe, con la participación importante también de los vecinos, de quienes son los usuarios. Si bien todavía nos faltan muchas cosas que solucionar en lo que es para dar una buena atención y oportuna atención en salud en nuestro país y en cada una de las comunas. Sabemos que tenemos atrasos en las interconsultas, sabemos que hay una lista de espera para las intervenciones, hay gente que está esperando mucho tiempo, y nosotros esperamos que el actual gobierno busque las fórmulas para que nuestra gente no siga sufriendo y tenga una atención cualquiera sea el gobierno, pero el actual hoy debiera enfrentar de alguna manera y proponer a la ciudadanía de qué manera va a ir descongestionando las listas de espera. Y cuando estamos hoy día en el lanzamiento de un nuevo portal, esto va a permitir tener, no tengo ninguna duda, un seguimiento a cada una de las personas que dependen de este servicio y que le va a permitir oportunamente tener una atención, incluso cuando hay algún olvido, este portal se lo va a recordar. Mediante el sitio Mi Salud, los pacientes podrán conocer toda información en relación a controles anteriores, conocer la variación de sus registros y tendrán disponibles videos y datos de interés, interactuar con otros pacientes que tengan patologías similares, entre otros muchos beneficios.